¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Datos interesantes sobre la exótica Dorothy Lamour, la chica pareo de Hollywood. Así es mis estrellas, toda la carrera y el sustento de Dorothy Lamour dependían de un endeble trozo de tela. La mayoría de la gente conoce a Dorothy Lamour como la tercera integrante de un interminable triángulo amoroso cinematográfico junto con Bob Hope y Bing Crosby en las queridas películas temáticas de viajes llamadas Road 2 o Camino A y Algún Lugar Exótico. La serie convirtió en estrellas a los tres actores, pero lo que mucha gente no sabe es que la compañía Paramount en realidad hizo la primera película de Road 2 solo para Dorothy Lamour. Dorothy Lamour ayudó a convertir a Bob Hope y Bing Crosby en superestrellas, lo que hace que sea aún más cruel la forma en que la dejaron. Dorothy Lamour nació el 10 de diciembre de 1914 en la sala de caridad del Hospital Este de Nueva Orleans. Su verdadero nombre era Mary Letta Dorothy Slatton y sus padres trabajaban como camareros. Eran tan pobres que cuando Lamour necesitó un vestido para un baile de la escuela secundaria, la astuta e inteligente madre de Lamour hizo uno con cortinas. Pero eso fue solo el comienzo. Además de ser pobre, Lamour creció en un hogar muy inestable. Cuando Lamour aún era una niña, sus padres se divorciaron, pero el padre número 2 tampoco aportó mucho dinero a la casa. Lamour obtuvo algo de él al menos. Más tarde en su vida usaría su apellido para hacer su nombre artístico. Él se llamaba Lambour y para que sonara como amor, ella eliminó la letra B. Sin muchas opciones, Lamour se las arregló para sobrevivir a duras penas en la ciudad de Nueva Orleans. Ciudad que, al igual que Nueva York, que es conocida como la Gran Manzana, tenía su sobrenombre y era conocida como The Big Easy, o la Gran Fácil en español. Sobrenombre que se le dio a la ciudad supuestamente porque para los músicos al menos era muy fácil sobresalir. El padrastro de Lamour pronto pasó a la historia y ella no estaba dispuesta a esperar a que apareciera un segundo padrastro. Lamour necesitaba hacer algo drástico, un cambio con su vida. Lamour dejó la escuela y se inscribió en un curso de negocios. Una vez que se graduó, comenzó a mantenerse a sí misma y a su madre trabajando como secretaria. La vida podría haber continuado así hasta un final bastante insípido, pero había algo en Lamour, algo que hacía que la fama pareciera inevitable. Lo que pasaba con Lamour era su belleza. La gente empezó a notarla, y eso la llevó a los concursos. En 1931, Lamour ganó el concurso de Miss Nueva Orleans, o Señorita Nueva Orleans, y también hizo una amiga importante. Era otra Dorothy, Dorothy Dell. Ella también fue reina de concursos de belleza, y cuando Dell ganó el concurso de Miss Universo, todo lo que Lamour quería hacer era seguir sus pasos. Desafortunadamente, cometió un error fatal. Lamour terminó siendo descalificada de Miss Universo por una razón ridícula. Se pintó los labios. Esta pérdida fue un gran obstáculo para la carrera de Lamour, pero su amiga Dell le había hecho una promesa. Esta promesa pondría a Lamour en su camino a la fama. Dell había prometido usar sus ganancias de Miss Universo para ayudar a Lamour a entrar en el Bodeville. Se fueron de gira juntas, y fue aquí donde a Lamour le picó el gusanillo de la actuación. Después de la gira, Dell se fue a la ciudad de Nueva York, y Lamour tuvo que tomar una decisión difícil. Podría quedarse en Nueva Orleans, o abandonar a su madre y seguir su sueño de fama en Nueva York. Lamour decidió no hacer ninguna de estas cosas. Empacó sus cosas, y junto con su madre se mudaron a Chicago. Una vez allí, rápidamente consiguió un trabajo en una tienda departamental como operadora de ascensores, pero también estaba audicionando para espectáculos. Pronto tuvo un respiro en su búsqueda de fama. Estaba actuando en un concurso de talentos de Chicago. Un peso pesado estaba entre el público. Alguien que haría un gran cambio en su vida y no se detendría solo en su carrera. Herbie Kay era un líder de banda musical importante en ese momento, y le echó un vistazo a Lamour y la contrató para cantar con su orquesta. Lamour y Kay y toda la orquesta se embarcaron rápidamente en una gira, y algo sucedió mientras recorrían el país. Se enamoraron, y en ese mismo año se convirtieron en marido y mujer. Cantar con la orquesta de su marido no era suficiente para Lamour. Sintió una fuerte atracción en otra dirección, algo que ella no podía ignorar. Kay le encontró trabajo en la radio, pero Lamour tenía otros planes. Quería ser una estrella de Hollywood. Para que esto sucediera, Lamour y Kay decidieron mudarse a California. También había que pensar en mamá. Ella estaba con su marido número 3, pero eso no importaba. Los cuatro empacaron sus pertenencias y se instalaron juntos en Los Ángeles. Este gran movimiento ejerció una inmensa presión sobre Lamour. Tenía que conseguir un trabajo como actriz y tenía que conseguirlo rápidamente. Las cosas sucedieron rápido para Lamour en Hollywood. En el primer año obtuvo un contrato con Paramount Pictures por un salario semanal de 200 dólares. Lamentablemente, su primera oferta fue un papel no acreditado como bailarina en la película College Holiday. En un asombroso giro de los acontecimientos para su segunda película, Paramount le ofreció el papel principal. El título de la película era Girl of the Jungle, algo así como Chica de la Jungla, pero había algo en Lamour que hizo que el productor exigiera un cambio. Cuando el presidente de la compañía Paramount, Adolf Zucker, vislumbró las curvas de Lamour luciendo el revelador atuendo, supo que necesitaban cambiar el título de la película. Lamour era toda una mujer, así que quitaron la palabra Chica y la llamaron La Princesa de la Selva. Con la ayuda de la película La Princesa de la Selva, Dorothy Lamour encontraría la fama, pero no necesariamente por su actuación. La diseñadora del pareo que Lamour usó en la película La Princesa de la Selva no fue otra que la diseñadora de vestuario ganadora del premio de la academia, Edith Head. Por alguna razón, los cinéfilos se obsesionaron con este pareo de diseño. A Lamour, en cambio, no le gustó. Después de todo, estaba en su primer papel en Hollywood y esperaba vestidos glamorosos, no una toalla glorificada. Lamentablemente para Dorothy, esta fijación con ella y los pareos no iba a cesar. Se estaba convirtiendo en una obsesión nacional y el público exigía más. Cuando la compañía Paramount notó que Lamour y su pareo, su prenda exótica, provocaban que el público masculino babeara como un perrito ante un filete jugoso, pusieron a trabajar a sus vendedores. Este asunto del pareo podía hacerles ganar dinero y necesitaban sacarle provecho. Un anuncio de una película de Lamour ponía las cosas claramente en perspectiva. Prometieron mostrar todo lo que los censores permitieran con o sin el pareo. Bueno, y en su próxima película, Lamour cumplió esta promesa. El siguiente personaje de Lamour fue una princesa polinesia en la película El Huracán, de 1937. Entonces, ¿qué es mejor que Dorothy Lamour en un pareo? Aparentemente, es Lamour sin un pareo. En una escena, deja caer la pequeña prenda y se da un chapuzón con un traje de baño. Lamour se estaba ganando una reputación y luego se ganó un apodo. La llamaban Dilsarong Girl, es decir, la chica pareo. Resultó que había una extraña razón por la que llevaba un pareo en primer lugar. Lo que sucedía con Lamour era que tenía lo que entonces llamaban rasgos étnicos. Debido a su tono de piel ligeramente oscuro, podía interpretar personajes de muchos países tropicales. Como todo el mundo sabe, las mujeres en estos países siempre andan con pareos, ¿no es así? Bueno, al menos eso creía la mayoría de los espectadores americanos en aquel entonces. Las tácticas de Hollywood eran bastante obvias. Pero algunas personas creen que la cosa iba mucho más allá de eso. Los investigadores cinematográficos Sean Rowley y Chris Doyson dicen que Hollywood se propuso crear un ícono específico con Lamour. Sus personajes eran a menudo del Pacífico Sur y no venían acompañados con las restricciones que tenían las mujeres estadounidenses. Podemos creer que esto no era más que un eufemismo para decir que sus personajes podían lucir como mujeres fáciles y posiblemente explosivas en la cama. Por supuesto, esto era pura fantasía de Hollywood y algunos soldados estadounidenses estaban a punto de descubrir la impactante realidad. Cuando los marinos estadounidenses se encontraron en los mares del sur, no se les podía culpar por esperar ver cientos de clones de Dorot y Lamour en cada isla. Algunos describieron a las mujeres con las que se encontraron como personas con el cabello muy corto, dientes negros por comer raíces y enfermedades de la piel. Por supuesto, esto no nos suena para nada a Dorothy Lamour. La verdadera Dorothy Lamour tampoco encajaba con su fantasía. Como vamos a ver, era una mujer real con problemas reales. En 1940, recién salida de su primer divorcio, Paramount decidió burlarse de la imagen de Lamour de Chica Pareo. En la película Road to Singapur o camino a Singapur, Lamour interpretaría a otra usuaria de Pareo que atrae a los hombres, pero la película era esencialmente una parodia. Ahora solo necesitaban dos actores que tuvieran un excelente timing cómico. Un buen ritmo cómico. Los productores vieron a un par de tipos haciendo el tonto en los terrenos de Paramount y les presentaron a Dorothy Lamour. Esta simple introducción sería el comienzo de algo grande, algo que duraría más de dos décadas. La pareja de actores que consiguió los en Road to Singapur fueron Ben Crosby y Bob Hope. Lamour pronto se encontró en una situación frustrante. Como expertos improvisadores, Crosby y Hope rara vez se apegaban al texto del guión. Hablaban en círculos en torno de Lamour, quien había memorizado diligentemente sus líneas. Cuando Dorothy Lamour finalmente pudo decir algo al respecto, preguntó a Hope y Crosby cuándo sería posible decir sus líneas. Los hombres se detuvieron de inmediato. Su pregunta fue tan absurda que estallaron en carcajadas que duraron 10 minutos. Esta era la forma en que Hope y Crosby actuaban y Lamour iba a tener que adaptarse. Para Dorothy Lamour era hundirse o nadar. Si no podía seguir el ritmo de sus compañeros de reparto, se quedaría sin trabajo. Más tarde, Bob Hope describió actuar con Dorothy Lamour y Crosby como un partido de tenis con Dorothy en el medio observando. Sorprendentemente, Dorothy Lamour no tenía resentimientos. Más tarde dijo que interpretar a la mujer, que era la causa de las disputas entre los personajes interpretados por ambos actores, interpretados por ambos comediantes, la hizo muy feliz. Ciertamente, esto ayudó a que ella recibiera un gran cheque por hacerlo. Dejando a un lado los jugosos cheques de pago, Lamour se dio cuenta de que necesitaba algo más para su carrera. Estaba dispuesta a correr un gran riesgo. En 1940, Dorothy Lamour se arriesgó y firmó para un papel de actuación serio junto a Tyron Power. Era la película de mafiosos Johnny Apollo, y no había un pareo a la vista. Y tampoco estaban Bob Hope y Bing Crosby. Años más tarde, Lamour admitiría haber pensado que existía la posibilidad de ganar un Oscar por este papel. También sabía la razón por la que no sucedió. En realidad, no sabía cómo actuar. Nunca había aprendido. Había intentado actuar en serio y había fracasado, y Hollywood iba a castigarla. El castigo de Lamour fueron más películas de pareo. Deben haberse sentido como un insulto añadido a la herida cuando ofrecieron a Lamour la película Typhoon o Tifón, que era claramente un clon de su anterior película centrada en el clima llamada Hurricane o Huracán. Cuando vio el título de la siguiente película, Moon over Burma o Luna sobre Burma, Dorothy Lamour probablemente se puso furiosa. Resultó que la película Moon over Burma no era una en la cual interpretaría a una chica vistiendo un pareo. Era algo totalmente diferente. A pesar de que uno de los eslóganes de esta película era una probada de amor de la selva, Moon over Burma no iba a hacer otra película de pareo. En ella, Dorothy no interpreta a su habitual habitante de la selva, sino a una cantante en un club nocturno. Dorothy estaba extasiada con el cambio y para dejar muy claro que no era nativa de la selva en esta película, llamó a su peluquero para que le hiciera un cambio de imagen. A mitad del corte, Lamour se dio cuenta de algo horrible. Lamour se estaba cortando el cabello justo antes de filmar una película importante y se había olvidado de pedir permiso al estudio. Esto fue un gran problema, ya que en ese entonces el estudio controlaba todo sobre los actores, incluido su cabello. Con el peinado a medio hacer, llamó nerviosa a Frank Freeman, el director de Paramount. Freeman sospechó rápidamente la verdad, que ya se había cortado el cabello. Lamour estaba metida en un montón de problemas. En lugar de enojarse, Freeman vio una oportunidad para algo de publicidad. Inmediatamente llamó a un fotógrafo y lo envió a donde Lamour se estaba arreglando el cabello. Su idea era convertir este corte de pelo en una sensación mediática. Incluso quería ponerle un nombre. Finalmente se decidieron por el recorte de 10 millones de dólares. Entonces, el corte de pelo estaba ok. Lo que no estuvo bien fue el comportamiento de algunos de los miembros masculinos del elenco de la película Moon Over Burma. Una vez que Lamour estaba trabajando en la película Moon Over Burma, inmediatamente tuvo problemas con algunos miembros masculinos del elenco. Aunque tuvo problemas con la película Moon Over Burma, para la siguiente película trabajaría con un par de hombres que conocía muy bien. La gente de Paramount de repente recordó el éxito que fue la película de Lamour Road to Singapur, y decidieron probar suerte de nuevo. Se trata de la película Road to Zanzibar, o Camino a Zanzibar, y Bing Crosby y Bob Hope también estaban en este viaje. Hubo un pequeño cambio. En Road to Singapur, el nombre de Dorothy Lamour estaba ahora por encima de Hope, pero por debajo de Crosby, y ella en los pósters ahora parecía claramente visible. Por supuesto, una solución sería deshacerse de Bing Crosby por completo, lo cual sucedió en su siguiente película. En su siguiente película con Bob Hope, Dorothy Lamour volvería a un segundo plano, pero esto fue solo porque Crosby no estaba allí en absoluto. En la película Code in the Draft, era casi como si Lamour y Hope estuvieran haciendo trampa a espaldas de Crosby. Esta no fue oficialmente una película de la serie Camino A o Road to, pero acabó siendo la segunda película más exitosa para la compañía Paramount ese año. En Code in the Draft, Dorothy Lamour tenía a Bob Hope para ella sola. Si ella estaba de acuerdo con esto, sigue siendo un gran misterio. Más tarde se supo que Hope engañaba regularmente a su esposa Dolores. Al parecer prefería las aventuras de una noche, pero de vez en cuando tenía aventuras con sus compañeras de reparto. Esto podría haber sido incómodo, especialmente si Bob Hope esperaba que algo sucediera entre ellos. Algunos creen que hubo un encuentro entre Dorothy Lamour y Bob Hope, pero todos los involucrados se mantuvieron callados. Bob Hope tenía otro hábito molesto, uno que era un riesgo para la seguridad de Lamour. En la grabación de una película de la serie Road to, Bob Hope y Bing Crosby hicieron una broma que fue increíblemente desagradable. En aquel entonces, los vestidos eran tan ajustados que las mujeres a veces no podían sentarse. Tenían que apoyarse en una tabla inclinada. Mientras Lamour se inclinaba, Hope y Crosby se fueron a jugar al golf y, accidentalmente, entre comillas, se olvidaron de levantar a Dorothy de la tabla. Esta incómoda situación puede ayudar a explicar el siguiente movimiento de Lamour. Lamour dijo adiós a los vestidos ajustados y hola de nuevo al cómodo pareo. Dos películas consecutivas fueron A Loma of the South Seas y Beyond the Blue Horizon. Claro que se sentía cómoda en esas películas, pero también sabía que mientras estuviera vistiendo pareos, nadie en Hollywood la tomaría en serio. Dorothy Lamour quería que la gente la conociera por algo más que una prenda de vestir. Decidió arriesgarse y probar algo completamente diferente. En ese momento, Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial y Lamour dio un paso al frente. No, no se alistó. Vendió bonos para el gobierno. De hecho, aprovechó su condición de chica pin-up o chica de calendario y vendió bonos por un total de 300 millones de dólares. Más adelante, en un loco incidente, su belleza se interpuso en el camino. La increíble belleza de Lamour solía abrirle puertas, pero en esta situación provocó que le dieran un portazo en la cara. Dorothy Lamour llegó a una fábrica de aviones de Baltimore con la esperanza de vender sus bonos estadounidenses. Para su sorpresa, no la dejaban entrar por la puerta. Resultó que cuando una mujer hermosa estaba en la fábrica, los hombres no podían concentrarse en su trabajo. La gerencia pensó que si una mujer de la belleza de Lamour estaba allí, el retraso en la producción nos costaría el equivalente a medio avión bombardero. Al parecer, su primer matrimonio quedó incapacitado por exigencias profesionales. Pero su segundo matrimonio fue muy feliz y duró hasta la muerte de él 35 años después. Se podría decir que Dorothy Lamour estaba enamorada de su país, lo suficientemente enamorada para caer en un enredo romántico. William Ross Howard III no era exactamente el tío Sam, es decir, Estados Unidos personificado, pero era un capitán de la Fuerza Aérea. El 7 de abril de 1943, Dorothy Lamour se casó con el capitán de la Fuerza Aérea y ejecutivo de publicidad William Ross Howard III en Beverly Hills. Howard tenía un hijo de un matrimonio previo. La pareja tuvo dos hijos, John Wrigley, nacido en 1946, y Richard Thompson Howard, nacido en 1949. El nuevo papel de Lamour ahora era el de madre, y esto la llevó a hacer un cambio drástico, uno que involucró un incendio. Y puede haber sido esto lo que la empujó a llevar a cabo este llameante acto. Ocurrió en 1946, poco después del nacimiento de su primer hijo. Con la ayuda del departamento de publicidad del estudio, reunió a una multitud y encendió un fósforo. Lo que estaba haciendo era prender fuego a un pareo, y poner fin a su asociación con las películas de pareos para siempre. Las películas vistiendo sarongs o pareos habían sido el pan de cada día de Lamour durante años. Ahora iba a tener que demostrar que era una actriz de verdad. Las películas de pareos de Lamour la mostraban interpretando personajes de una gran selección de países. En la película Slightly French, o Ligeramente Francesa, de 1949, Lamour tuvo la oportunidad de mostrar más de su habilidad multicultural. Aquí interpreta a una tosca estadounidense que debe hacerse pasar hábilmente por una intérprete francesa, china y brasileña. Fue un triunfo para Dorothy, que finalmente tuvo la oportunidad de demostrar que era algo más que un pareo parlante. A continuación, Bob Hope y Bing Crosby vinieron a pedir una última película de viajes, una última película de Road to 2. Al igual que el pareo, esta serie se estrellaría y se quemaría. La película Road to 2 Hong Kong, o Camino a Hong Kong, ciertamente no era la favorita de Dorothy Lamour. Y esto se puede atribuir al desencanto. Y es que, en esta película, los productores solo le ofrecieron a Dorothy Lamour un breve cameo. Para el papel protagonista femenino, recurrieron a la mucho más joven, Joan Collins. Lamour estaba molesta con razón. Después de todo, Bob Hope y Bing Crosby también habían envejecido, pero nadie los estaba reemplazando. Dorothy Lamour ventiló sus quejas a los productores y entonces sucedió lo más inesperado. Cuando Dorothy Lamour fue a quejarse de que Joan Collins la reemplazara, probablemente esperaba que los productores le ignoraran. Bueno, sorpresa, sorpresa. Eso no es lo que sucedió en absoluto. La verdad era que la financiación de la película Road to Hong Kong solo llegaría si Dorothy Lamour tenía un papel importante. En un pánico de último minuto, los guionistas tuvieron que reforzar rápidamente el cameo de Dorothy. Claro que Lamour había ganado, pero a medida que se acercaba a los 50 años de edad, algo se le estaba ocurriendo. Sus días de ser una diosa de la pantalla habían terminado. Tenía que encontrar desesperadamente otra cosa que hacer. Ver a Joan Collins hacer su papel en The Road to Hong Kong fue doloroso para Lamour, pero el dolor no se detuvo ahí. De repente no pudo comunicarse con ciertos actores de Hollywood por teléfono. Las personas que importaban habían decidido que ya no era hermosa. Extrañamente, la propia Dorothy Lamour pensó que había muchos errores en su apariencia. Incluso hizo una lista. En la lista de cosas que no le gustaban de su cuerpo estaba su trasero, sus caderas y, sobre todo, odiaba sus propios pies. Mientras que el resto de nosotros solo aprendemos a vivir con las imperfecciones que nos da la vida, Lamour tenía los recursos para cambiar las cosas. Contrató a Edith Head para diseñar pies falsos hechos de goma. No solo costaban 300 dólares de aquel entonces, sino que cada par solo duraba un día. Podemos estar seguros de que cuando Dorothy recibió la información del costo de dichos piececitos artificiales, Lamour se olvidó por completo de sus pies deformes. Dorothy Lamour tuvo una exitosa temporada en el London Palladium en 1950 y luego participó en dos grandes éxitos. La película The Greatest Show on Earth o El Espectáculo Más Grande del Mundo del año 1952, la epopeya circense del director Cecil B. DeMille y la película Road to Valley de 1952. Sin embargo, esto no pareció conducir a mejores ofertas cinematográficas y Dorothy Lamour comenzó a concentrarse en ser animadora de clubes nocturnos y actriz de teatro. También comenzó a trabajar en televisión como estrella invitada en el teatro Damon Ronion y estuvo en Broadway en la obra O Captain de 1958. En 1978, Lamour tuvo que enfrentar la tristeza de perder a su cónyuge. Para lidiar con su dolor, su hijastro hizo algo hermoso. Cuando vio lo mucho que le dolía, le compró un perro a Lamour. Al principio, Dorothy se resistió a la mascota Coco, pero pronto se entusiasmó con la idea. Más tarde comenzó a llamar al perro su novio. Lamour se tomó un descanso de la actuación y luego regresó por una razón que sorprendió a sus fanáticos. En 1987, Dorothy Lamour no había actuado desde un pequeño papel en una película hecha para televisión. Lo que la sacó de su retiro fue una película de terror cursi llamada Crypt Show 2. No hay pareo en la película y ciertamente no aparece en Bob Hope y Bing Crosby. Y falta algo más. ¿Alguna explicación de por qué Lamour hizo esta película? Después de Crypt Show 2, Lamour se despidió de las películas, pero había una cosa en su lista de deseos que necesitaba su atención inmediata. Dorothy Lamour había hecho carrera ofreciendo una fantasía del Pacífico Sur. Llegas a una isla desierta y hay una hermosa mujer apoyada en una palmera y envuelta en un pareo. La triste verdad era que Lamour nunca había visitado el Pacífico Sur. Bueno, cuando tenía 70 años, por fin hizo el viaje. Podemos dudar que llevará puesto un pareo, y es posible que tal vez llegara con la ayuda de un bastón o un andador en lugar de apoyarse en un árbol o palmera, pero podemos estar seguros de que esta visita fue un cierre de ciclo para ella. En 1986, Dorothy dijo, a los 71 años, sigo tan ocupada como cuando era joven. Hago conciertos, televisión y mucho teatro, donde canto canciones viejas y hablo de Bob y Bing. Empecé trabajando para Paramount con 200 dólares a la semana, y ahora trabajo hasta por 450 mil dólares por película. Me siento de maravilla. La edad solo está en la mente, y estoy agradecida de que Dios me haya cuidado. Y estoy muy agradecida por ese pareo. Hizo mucho por mí, pero para ser sincera, el pareo nunca fue mi prenda favorita. Dorothy Lamour estaba a punto de oír lo que Bob Hope realmente pensaba de ella, pero ya era demasiado tarde. A finales de la década de 1990, los problemas de salud habían frenado a Dorothy Lamour. Fue un ataque al corazón lo que la envió a su lugar de descanso final el 22 de septiembre de 1996. Había sobrevivido a Crosby, pero no a Bob Hope, quien hizo una declaración después de su muerte. La llamó una dama de calidad, belleza y clase que siempre me hizo quedar bien. Por su trabajo en el radio y en el cine, recibió dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Dorothy Lamour nunca había ganado un premio por su actuación, y ella sería la primera persona que te diría el por qué. La broma en Hollywood era que nadie podía acusar a Lamour de hacer una actuación real. La propia Dorothy lo sabía y lo explicó. Dijo que cuando todo el mundo espera que seas joven y estés parada debajo de una palmera, ¿por qué deberías querer actuar? Y luego estaba el asunto de ese maldito pareo. Ciertamente no ayudó a que la gente la viera como una actriz seria, pero la prenda acabó en un lugar muy serio. El pareo original, creado por Edith Head, ocupó un lugar destacado en la colección de trajes del Instituto Smithsonian. Lamour reconoció que el pareo a veces era un obstáculo para su carrera, pero también era realista. Tuvo que admitir que tal vez, sin el pareo, no habría tenido una carrera en absoluto. Incluso se la cita diciendo, doy gracias a Dios por esa pequeña tira de tela. Una de las conexiones más controvertidas de Dorothy Lamour tenía la palabra misterio escrita por todas partes. Se trataba de una supuesta relación con el director del FBI, J. Edgar Hoover. Hoover no tenía ningún problema en jactarse de pasar veladas íntimas en Washington con Lamour, pero ella era más evasiva. En su propio libro de memorias ella lo llamó un amigo de toda la vida. Definitivamente había algo sospechoso aquí, y la fábrica de rumores se arremolinaba con acusaciones. Puede haber una muy buena razón por la que Dorothy Lamour era tan cautelosa acerca de lo que estaba sucediendo con Hoover. Algunos dicen que su relación era una completa mentira. Los rumores de la época decían que Hoover era en realidad gay. Al igual que una estrella de cine, Hoover puede haberse conectado con Lamour solo para poner fin a esos chismes que destruirían su carrera. Aunque un funcionario del FBI que era cercano a Hoover afirmó que realmente eran una pareja, Dorothy Lamour quería casarse, pero Hoover ya estaba casado con su trabajo, así que supuestamente debido a esto concluyeron con la relación. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Se despide tu amigo Tony Miskatónic y te deseo un buen día.